Buenas tardes, hoy vamos a ver encender un LED utilizando pulsador y arduino. Vamos a empezar a hacer la clase de hoy. Hoy aprenderemos a utilizar los pines digitales como las entradas, en general los que son de input. Las clases pasadas vimos las que son de output y vamos a ver las que son de input. Y también se define en el mismo segmento del setup con pin mode. Vamos a ver los ejemplos después. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué componentes vamos a usar? Vamos a usar varios cables de conexión, un protoward o placa de prototipos, un arduino R3, un diodo emisor de luz, un LED, una resistencia de 10 kOhm, una resistencia de 220 Ohm y un pulsador. Esos son los componentes que vamos a usar. Les voy a mostrar la imagen de cada uno de ellos. Este es el pulsador y como ven hay pulsadores, acá no se ve en la imagen, pero hay pulsadores de 4 patas y pulsadores de 2 patas. Los pulsadores de 4 patas y 2 patas son la misma cosa, solo que se duplican 2 patas más, pero las de 4. ¿Y cómo funcionan? Estas 2 patas están interconectadas acá por una chapa y estas dos están interconectadas por otra chapa. Entonces, esta y esta son iguales. Esta y esta son iguales. Entonces, hace como si fuera solo 2, pero tienen 4. Esto es así para que se pueda colocar en las placas, mejor entonces vienen de 4 patas, para que se puedan adherir mejor a las placas. Pero también ustedes pueden comprar o conseguir o ver las que vienen de 2 patas. ¿Qué es la función de un pulsador? Es lo mismo que un interruptor. Ustedes con una llave en su casa pueden prender y apagar la luz. Y este pulsador hace lo mismo. Pueden encender o apagar, en este caso, componentes electrónicas. Algunas radios o algunos componentes electrónicas tienen estos pulsadores y fácilmente lo van a reconocer. Y sirve para prender y apagar. Tiene dobles de funciones dependiendo de cómo se va a programar. Uno puede programar para que sea un pulsador o para que sea un interruptor. En el caso que estamos más acostumbrados nosotros, en el caso de interruptores, que es de prendido y luego de apagado. En el caso del interruptor, ustedes pulsan una vez, se prende y vuelven a pulsar otra vez y se apaga. Esa es la función de interruptor. Y en el cambio, cuando hablamos de pulsador, como función de pulsador, mientras mantienen presionado, se prende y luego lo sueltan y se apaga. Entonces, tiene doble funcionalidad. Además de eso, podemos hacer por código o podemos hacer, por vía electrónica, podemos hacer que inicie prendido o que inicie apagado. Eso vamos a ver. Y tiene el nombre de pull up y pull down. Vamos a ver eso. Entonces, vamos a pasar a la imagen de otro. Se usa una resistencia de 220 ohmios. Y tienen el color ahí rojo, rojo, marrón, marrón dorado. Y esos colores significan este 220 ohmios que está acá. O sea que las resistencias se conocen por colores. Cada tipo de resistencia con sus propios valores tiene sus propios colores. En este caso, es una resistencia de 220 ohmios. Y se usa para proteger el LED. Porque el LED, si ustedes no le colocan, si no le colocan al LED, una resistencia se puede quemar. Excepto los LEDs blancos, que los LEDs blancos sí soportan mayor corriente, entonces no se queman. Pero los que son de colores, sí se queman. Entonces, la mayoría de los proyectos usan los de colores y son más baratos, entonces necesitan la resistencia. Ahí tiene abajo que dice 0,25W, que es 0,25W. Y es cuánto de potencia aguantan estas resistencias. Las resistencias que se usan para electrónica son de Watt muy pequeños. Por eso es que es 0,25W. Y las que se usan para aplicaciones industriales y de electricidad, y las de potencia son más, tienen mayor Watt. Y por lo tanto, esto es otro valor. En este caso, por lo que es de electrónica, es 0,25W lo que utiliza. Pero en nuestro caso, no hace falta saber eso. Solamente les estoy contando que una resistencia se puede conocer a través de sus colores. En este caso, rojo, rojo, marrón. Y su unidad de medida es el ohmio. Este signo de omega, que está que ven acá. Entonces, en este caso es 220 ohmios. Y es para proteger el LED, para que no se queme el LED. La otra resistencia que vamos a usar es de 10 kiloohmios. Y es para el circuito del pulsador. Eso es para que se pueda polarizar el pulsador y pueda funcionar el pulsador. Si no tienen la resistencia, ocurre un pequeño corto en la placa. Pero al largo y no tienen protección para cortocircuito, no hay problema. Pero generalmente, cuando se va a colocar un pulsador, siempre se coloca una resistencia. Puede ser de 10 kiloohmios, que es lo que nosotros vamos a usar. Pero en el caso del simulador, vi que usa solo 1 kiloohmio. Pero por lo general es mayor o igual a 1K. En este caso es 10 kiloohmios lo que vamos a usar. La otra cosa que se necesita es una placa de prototipos o protoward. Y tiene esta forma. Como ven aquí, esto no lo expliqué todavía, lo voy a explicar ahora. Tiene dos colores acá. Generalmente es azul y rojo. Y donde es rojo, se coloca la alimentación. En este caso, generalmente 5 voltios. Todo lo que vamos a alimentar de esta forma, en forma de línea. Entonces, como ven acá, así como yo estoy colocando un ratón, acá estoy pasando. Lo van a tener en forma de línea. Entonces, para alimentar con positivo, entonces, o 5 voltios o BCC, así se llama. Vamos a alimentar con esta línea de color rojo. Y los que son GND o tierra o ground, en color negro generalmente es el cable. Y lo vamos a alimentar por esta otra, que está acá abajo, de color azul. En esta placa se repiten este mismo aquí. Y dentro de esta área que sobra acá, dentro de esta y de esta, se colocan los componentes. Los componentes se colocan en forma diferente a lo que se coloca aquí. Acá lo ven en forma de fila. En forma de esta forma. Y para colocar los componentes, lo van a colocar en forma de columnas. Entonces, un componente, una patita de los componentes se coloca acá. Y el otro aquí. El pulsador lo van a ubicar en esta zona. Que separa esta sección de esta sección. Generalmente se colocan acá. En esta sección, donde está este espacio, se suele colocar los pulsadores. O también se suelen colocar los circuitos integrados. Por suerte, en el TinkerCAD, que es el programa de prototipos, es fácil de ubicar y te muestra todo cómo colocar. No hay problema. Siempre te muestra así de color verde claro, cómo ir colocando. No hay otra forma. O sea que no hay forma de equivocarse, cómo se colocan los componentes. Y en la mayoría de las prácticas, yo les voy a colocar los componentes que van a necesitar. No van a necesitar que ustedes coloquen los componentes, salvo que de repente hagamos algún ejercicio. Pero voy a tratar de colocarle siempre los componentes. El otro elemento que vamos a usar son estos cables para protoboard. Y de un extremo se colocan el protoboard. Y al otro extremo se colocan el arduino. Este es unos cables macho-macho. Porque tienen los pines aquí y tienen aquí. Después están los cables macho-hembra. Y tienen los cables hembra-hembra. Son los tres tipos de cables que hay. En este caso, el que más se utiliza es el que salen los pines de los dos lados. Luego tenemos el arduino R3. Cuando es R3, acá lo van a ver un distintivo, un sello que dice arduino R3. En este caso no es la imagen de un arduino R3. Pero es la misma cosa. Es la versión R3 figura acá que es R3. El otro componente que van a utilizar es el LED que ya vimos en la clase pasada. Y sirve para aprender o apagar como indicadores de lo que nosotros vamos a practicar. Y vamos a entrar entonces para entender esto. Hay una teoría y el funcionamiento de si nosotros queremos que nuestro equipo sea... Cuando pulsemos este pulsador, en el caso de pull up, directamente cuando se inicia ya se enciende el LED. Y en el caso de pull down, nosotros tenemos que pulsar este pulsador y ahí recién se enciende. Entonces existen dos formas. Las dos formas son inversas. Tanto pull up y pull down son inversas. Pull down, yo tengo que pulsar como dice su nombre, down, que es presionar, pulsar. Y cuando yo presiono, se enciende el LED. Y en pull up directamente, en pull up yo tengo que presionar para que se apague. ¿Y cómo funciona eso? Cuando el Arduino va a alimentar o cualquier otro circuito va a alimentar por este VCC que está acá, la corriente busca el camino más corto y más fácil. Entonces, esto está desconectado acá. ¿Y cuál es el único camino posible que va a ser? Va a ser este camino. Se va aquí y se va a Vout. Entonces directamente va a Vout. Cuando está alimentado esto, directamente va a Vout y inicia prendido. Cuando yo pulso este pulsador, entonces estos contactos se cierran y hace que la corriente busque su camino más fácil y en vez de ir a Vout, va acá hacia tierra o GNR. Entonces va para abajo. Ese es pull up. Entonces, pull up, para recordar, significa que inicia prendido. Pull down, por el contrario, yo tengo que pulsar aquí. Cuando yo pulso aquí, entonces el camino que sigue, cuando yo tengo pulsado el pulsador, entonces va a Vout, directo. Y cuando tengo levantado el pulsador, entonces acá no hay circulación de corriente, por lo tanto queda apagado. En la mayoría de las configuraciones que ustedes van a ver, la mayoría son de pull down. Nuestro ejemplo está en pull down. Y nosotros podemos hacer pull up a través del código y podemos hacer pull down a través del código. Como también podemos hacer intercambiando estos componentes. Se dan cuenta, vamos a ver si es que se dan cuenta. Se dan cuenta que acá hay una resistencia y acá hay un pulsador. Acá hay un pulsador y tiene una resistencia. Si yo mi circuito, que está en pull up, lo quiero convertir a pull down directamente, cambio de orden nomás. Entonces, el que estaba, suponiendo que este está en pull up y yo quiero convertir a pull down, yo mi pulsador S1 lo subo arriba y mi resistencia R1 lo bajo abajo. Entonces va a quedar de esta forma. Mi pulsador que está abajo lo subo arriba y mi resistencia que está arriba lo bajo aquí abajo. Entonces, ¿qué hacen? Convierte un pull up en pull down o viceversa. Si quieren convertir un pull down en pull up, directamente suben S1 acá arriba y bajan esta otra resistencia. Entonces, ahí pueden convertir pull up y pull down a través de cambiando los componentes, a través de cambiar la ubicación de los componentes. Entonces, si ustedes cambian la ubicación de los componentes, van a generar ya sea pull up o pull down, que inicie prendido o que inicie apagado. Bueno, también vamos a hacer por código eso. Vamos a modificar por código. Y van a darse cuenta que también se puede hacer por el código. Y vamos a empezar entonces a ver. Acá, esta imagen ya tienen en el PowerPoint de la clase y tienen una foto como se coloca en pull up y pull down. Bueno, entonces, ¿qué dicen? En el material tienen todo esto para poder leer después. Entonces, lo que está escrito es para que lo que yo les voy diciendo tengan después en mente para poder leer. Los pulsadores o switches conectan dos puntos del circuito al ser pulsados. Este ejemplo enciende un LED integrado en el pin 13 al pulsar el botón. Entonces, están los componentes que les dije que están en la placa, los LED y el pulsador que vamos a usar. Y una fuente 5 voltios que es la misma del Arduino que vamos a utilizar. Acá está la explicación del pull up y pull down. Bueno, como tarea del foro, les pregunto si los valores que sirven para high y low. High es para prender el LED y low es para apagarlo. O sea que para prender un pin, yo escribo la palabra high. Y para apagar un pin de salida, lo doy con low. Entonces, en digital, para entradas y salidas digitales, entonces tengo este high y low. La pregunta es, si estos valores yo tengo que definirlos, tengo que definir este como una variable o como una constante. Y la respuesta es que no, ya viene predefinida en el Arduino. Entonces, dentro del compilador ya están definidas estas variables. Eso es la respuesta de esto. Y eso es lo que pregunta él. Entonces dice, high internamente el Arduino lo reconoce como 1 y low internamente el Arduino lo reconoce como 0. Estas dos son constantes que se utilizan en el código de Arduino y están definidas internamente. No hace falta que el programador lo defina. Como puede usar indistintamente los valores numéricos o sus literales definidos como high y low. Ustedes en su código pueden usar la constante high o la constante low o pueden usar el valor de 1 o 0. Eso queda a criterio de cada uno. Eso es para el foro. La pregunta del foro. Bueno, y esto es lo que nosotros vamos a armar ahora. Vamos a armar esto. Generalmente, para las prácticas con pulsadores se pueden colocar en el pin 2. ¿Cómo vamos a leer esto? Vamos a empezar a leer. Vamos a alimentar con 5 voltios. Viene aquí. Luego va al pulsador. del pulsador va a una resistencia y del punto medio donde está la resistencia la resistencia va a GND y del punto medio donde está este pulsador se estira un cablecito que va al pin 2 y este es el cable y este es la señal que se va a enviar ya sea 0 o 1 como ahora vamos a hacer entrada lo que yo voy a leer son los valores que está trayendo este pulsador es decir que si yo presiono va a traer un valor de HIGH y si yo dejo de presionar me va a traer un valor LOW eso es lo que va a pasar aquí como está esta conexión que ven acá está en PULL DOWN y es lo que generalmente más se usa entonces esta configuración es de PULL DOWN cuando ustedes pulsan el pulsador va a tener un valor 1 y cuando no aprieten el pulsador va a tener un valor 0 les voy a mostrar en el simulador y después regreso acá voy a hacer funcionar aquí inicio del simulador por después esto está apagado y presiono el pulsador y ahí lo prendo ¿ven? se queda prendido largo el pulsador y se apaga hago un clic acá en el pulsador se prende lo largo y se apaga esto es lo que vamos a hacer de práctica ahora entonces vamos a ir subiendo de nivel entonces de repente esto es intermedio entre básico y no tanto y vamos a ir subiendo de nivel para ir viendo más cosas conforme van las clases eso es lo que vamos a hacer bueno después que tenemos el pulsador es un componente que se conecta a dos puntos de un circuito cuando es presionado se utiliza una resistencia de pull down junto a un pulsador para conectar a un pin de entrada digital de esta forma poder saber cuando el pulsador es presionado si es pulsado si el pulsador está presionado el valor del pin número 10 en el ejemplo que tenemos en el powerpoint o puede ser el número 2 el pin 2 o lo que desee o cualquier pin que usted desee colocar en general lo vamos a usar en el pin número 2 para los ejemplos que vamos a utilizar ¿será 0 voltios cuando low? en caso contrario será 5 voltios eso es medido a nivel de voltios ¿cuántos voltios alimenta? entonces para 0 voltios el valor es low y significa un valor lógico 0 en lo contrario sería 5 voltios o un valor lógico 1 o sus siglas son high en la placa protoboard debe haber una resistencia de 10 kilómetros conectada entre el pin dentada y tierra como se ve en el esquema ahí tienen el esquema entonces yo tengo acá mi alimentación de 5 voltios empiezo aquí me voy acá 5 voltios a 5 voltios le coloco el pulsador y me voy acá acá te voy a conectar a una resistencia luego del pulsador coloca una resistencia y esa resistencia tiene que ir conectada a GND esa es la forma de desconectar entonces empiezo conectando desde 5 voltios hasta el pulsador al otro extremo del pulsador se tiene que ir a un extremo de la resistencia el otro extremo de la resistencia tiene que ir conectado el otro extremo de la resistencia tiene que ir conectado, estoy controlando por si es que hay alguien que no pueda entrar el otro extremo del pulsador está conectado a GND y ahí termina el circuito, entonces esa es la forma de poder conectarse para poder empezar, tiene que fijarse donde dice 5 voltios y de empezar de 5 voltios 5 voltios conectar a un lado del pulsador el otro lado del pulsador colocará la resistencia el otro extremo de la resistencia conectarlo a GND y por último, el punto medio que está entre el pulsador y la resistencia es nuestro pin de entrada que va conectado en este caso al pin número 10 pero como les dije generalmente se suele colocar de ejemplo para la mayoría de las prácticas con pulsadoras en el pin número 2 pero ustedes pueden elegir cualquiera de estos pins ya sea desde el 0 hasta el 13 generalmente por convención se deja el número 13 para prender el LED siempre para prender el LED aquí se deja eso y el pin número 2 para el pulsador en este caso el ejemplo que conseguí de internet entonces lo colocaron en el pin número 10 pero ustedes pueden colocarlo en cualquiera de los pines que quieran por convención lo suelen colocar en el pin número 2 bueno y esa es la forma como se conecta acá tienen una imagen de eso como se conecta a través de una pila es lo mismo que alimentar desde la computadora con el USB o a través de la pila si lo van a alimentar en la computadora lo van a conectar aquí y si lo van a colocar a través de una batería lo van a conectar por acá y ya está la forma como lo conecta bueno vamos a ver el código entonces nosotros tenemos el mismo pin que usamos para LED que se llama LED pin y va a ser el número 13 y en el número 10 como estaba en la figura como está en esta figura va a ser nuestra entrada entonces en este pin 13 va a ser de salida para que puedan darse cuenta imagínense no puedo dibujar acá pero si dibujara acá iba a dibujar una flecha hacia arriba entonces si yo dibujo una flecha hacia arriba va a ser pin de salida y si dibujo una flecha entrando hacia el pin número 10 va a ser de entrada entonces yo los pines los puedo configurar de entrada o salida cuando son digitales los pines yo los puedo configurar de entrada o bien de salida yo elijo cual de estos pines quiero que sean de entrada o salida por convención yo dejo siempre el pin número 13 que sea de salida entonces imagínense una flechita que sale hacia afuera y que voy a hacer con esa flecha que va hacia afuera voy a alimentar un LED es como si fuera que eso sea una batería que va a prender un foco entonces el pin va a ser de salida y de entrada yo voy a alimentar esto yo le voy a meter por eso es que empieza con 5 voltios porque yo voy a alimentar con 5 voltios cuando yo bajo este pulsador cuando aprieto este pulsador va a ir la corriente acá y va a entrar acá por eso es pin de entrada va a entrar 5 voltios acá entonces yo defino mi pin número 10 como entrada porque le va a entrar tiene una flecha que le entra hacia hacia el pin número 10 entonces yo defino como entrada y pin número 13 va a alimentar un LED o va a prender y apagar el LED entonces así funciona eso entonces defino tres variables LED pin que va a tener el número 13 que va a ser ese pin de entrada no digo ese pin de salida quiero decir el pin número 13 IN pin que va a ser en el número 10 que va a ser el pulsador donde va a estar colocado el pulsador y va a ser de entrada y una variable de valor o value que tiene 0 por defecto al entrar este es el que va a cambiar entre 1 y 0 1 y 0 high y low high y low así va a funcionar eso bueno entonces me voy a setup y ahí en el setup es donde yo tengo que definir si mis pines van a ser de entrada o salida entonces yo ya sé que el pin número 13 que es LED pin este LED pin que está acá va a ser de salida y dijimos que este IN pin va a ser de entrada entonces con la sentencia pin mode entre paréntesis LED pin que tiene valor 13 va a ser de output va a ser de salida y pin mode IN pin coma input va a ser de entrada entonces esta es la forma como yo digo al arduino que mis pines van a ser de entrada o salida y siempre se definen en el setup no se definen en el loop ni no se definen antes del setup solo se definen en el setup eso es lo que tenemos que tener en cuenta y luego de ejecutarse el código que la forma que se va a ejecutar es va a entrar aquí va a leer estos tres luego va a entrar en el setup va a leer una sola vez y luego va a ir en el loop y en el loop es un ciclo un ciclo while un ciclo desde entonces esto no va a salir de aquí bueno entonces ¿qué hago yo? después vamos a ver esta nueva sentencia que se llama digital write nosotros aprendimos lo que es digital write con esto que está acá y digital write es para aprender el let en este caso es el pin número 13 podemos decirle que sea high o low y vamos a ver la nueva sentencia que se llama digital read que es para leer el valor que viene del pulsador entonces escribimos digital read el número del pin en este caso es el pin número 10 y decimos leer el pin número 10 y eso se va a depositar en esa variable que es value yo les había dicho que internamente el arduino maneja 0 o 1 high y low y ahí en realidad value lo que va a tener es el valor de high o low y si y si nosotros presionamos acá el pulsador va a tener un valor de high y va a ser digital write let pin high y si dejamos de presionar va a tener value un valor de low y digital write va a colocar low en realidad lo que va a hacer es va a colocar un 1 cuando presionamos y value va a tener un valor de 1 y vamos a decir digital write al número del pin que queremos prender el valor 1 cuando dejamos de presionar digital read le va a devolver a value un valor 0 y vamos a decir digital write let pin valor 0 entonces ese es el código que vamos a usar este es en forma más fácil de simplificado el que viene en el código del ejemplo del arduino un poquitito más largo que lo vamos a ver ahora mismo acá tienen la explicación de eso por si necesiten saber ahí tienen toda la explicación de eso entonces tienen la referencia ahí para poder ver después bueno vamos al código entonces del que tenemos aquí el enlace del código ustedes tienen en la plataforma pueden entrar ahí y luego ver y va a estar esto mismo y les voy a explicar y les agregué más cositas acá para que podamos ver que nos va a servir para otra clase inclusive yo digo que mi outpin que va a ser mi pin de salida se va a ubicar en el pin 13 y ya está ubicado acá y mi inpin está en el número 2 como les dije eso es lo que más es común en este pin número 2 empieza en 0 1 y 2 entonces mi entrada del pulsador mi entrada del pulsador va a estar en el número 2 en el pin número 2 en este pin que va al pulsador y voy a tener la misma variable que se va a llamar val el otro se llama value bueno entonces empezamos acá defino esta variable que se llama outpin con el valor 13 defino esta variable inpin con el valor 2 y defino la variable con la cual va a estar high low que se llama val en el setup le digo cual es el pin de entrada salida outpin va a ser de output y inpin va a ser de input ahí con el pin mode yo ya defino o declaro cuando el led va a ser de salida y cuando el push button o el pulsador va a ser de entrada ya está definido ahí después ustedes pueden actuar con el puerto serie no se preocupen en esto porque vamos a ver en varias clases esta va a ser la primera vez que van que van a que van a ver esto pero vamos a ver en varias clases estas tres partes o sea estas dos partes que ven acá inicializa el puerto serie resulta ser que ustedes pueden enviar al puerto serial de su computadora y ver en su computadora a través de un programa que se llama monitor serial los valores que está entregando el arduino entonces ustedes pueden interactuar entre su computadora y el arduino a través del puerto de comunicaciones el puerto de comunicaciones propiamente dicho ya desapareció de la computadora lo que lo que antes había unos puertos en las computadoras de escritorio lo van a encontrar como puertos com esos puertos com actualmente ya no existen fueron reemplazados por los puertos usb pero hay un virtual com que es el que utiliza los puertos usb y nosotros podemos seguir trabajando como si fueran puertos normales de comunicaciones y en windows se denominan con 1 con 2 con 3 con 4 con 5 con n y automáticamente windows asigna eso ustedes saben eso por si tengan un pendrive o tengan algún dispositivo automáticamente los va a asignar a un puerto entonces esos puertos que están ahí son administrados en este caso por windows también lo pueden hacer por linux o por otro sistema operativo en todos los sistemas operativos va a habilitar un puerto entonces el arduino se comunica por un puerto a través del puerto usb y ustedes pueden enviar o recibir información a través del puerto en este caso lo que vamos a hacer es con serial.println ln vamos a enviar un dato desde el arduino hasta la computadora y lo que hago yo aquí es inicializar el puerto ustedes saben que la velocidad dice donde dice serial.begin 9600 9600 9000 bbs o baudios que es la velocidad con el cual se comunica el estándar es 9600 después pueden ir subiendo esa velocidad pero en lo general es 9600 eso es un estándar para nuestros ejemplos solo cuando van a configurar por ejemplo un bluetooth van a tener que de repente cambiar la velocidad a otro valor mayor pero por lo general van a dejar a 9600 entonces siempre va a ser serial.begin 9600 y luego van a escribir serial.println y van a imprimir en la computadora inicializando eso le puse acá de ejemplo entonces ustedes pueden escribir desde que ya entra en el puerto setup ya pueden escribir informaciones que vaya a la computadora y esperamos delay dice ahí abajo delay esperamos ¿cuánto esperamos? 2 segundos esto está en milisegundos entonces 2000 es 2 segundos entonces van a ver en la computadora inicializando 3 puntos y espera 2 segundos eso es para ver esa información ¿de qué nos sirve esto? ustedes por ejemplo si es que van a hacer algún proyecto en una industria ustedes pueden usar inclusive un arduino no hace falta un microcontrolador pueden usar un arduino y van a leer solamente estos puertos seriales que están acá por ejemplo imagínense que le contraten una empresa para que muestren en un monitor las temperaturas y la humedad ¿y qué pueden hacer ustedes? ustedes consiguen un arduino unos sensores de temperatura y envían esta información a través de esta sentencia de puertos serie y van a poner serial.println temperatura 2 puntos y ponen acá el valor de la temperatura entonces van a imprimir eso ustedes pueden colocar en el monitor serial pero por ejemplo si alguien conoce Visual Studio pueden entrar en Visual Basic y utilizar ahí los puertos COM y hacer una linda interfaz de usuario o por ejemplo en PHP si alguien maneja PHP y tiene la librería para el manejo de puertos seriales y hacen una buena interfaz y ustedes le pueden dejar a sus clientes ese sensado de temperatura hecho con arduino entonces no hace falta conseguir cosas muy caras para poder hacer cosas buenas y entonces con un arduino pueden o bien con un arduino o con otro microcontrolador ya pueden darle información a las industrias o alguna otra persona que necesite algún proyecto entonces eso se hace con los puertos seriales bueno continuamos entonces después de que pase dos segundos va a entrar al loop y esto va a quedar acá funcionando siempre hasta que yo desconecte el arduino o le de reset aquí de la placa bueno entonces que va a hacer lo primero que va a hacer va a hacer la sentencia digital read y va a leer el número que está en esta variable que es el número dos del impin entonces leo el puerto serie digo leo el leo el valor del impin y impin está en este puerto en este pin 2 cuando yo pulso aquí entonces la energía que está acá en este en este pin número 5 de 5 de 5 voltios va la energía va aquí va acá cuando yo pulso esto esto estaba desconectado se conecta y continúa acá continúa aquí continúa acá continúa acá y acá le entra 5 voltios cuando le entra 5 voltios entonces él envía un valor 1 que es high o valor 1 y pregunta si val es igual a high si es high porque yo le envié 5 voltios y al ser 5 voltios su valor es 1 entonces que hago si es 5 voltios digital write o pin que es el pin número 13 pongo high entonces prendo este por el else entonces yo apago significa que si no fue high si esto ahora yo dejo de pulsar esto acá no va ninguna corriente y leo ese pin y va a hacer acá el valor que tiene el puerto 2 el pin número 2 y va a tener valor 0 y pregunta acá if val es igual a high no es high porque es low que tiene valor 0 entonces va por el else y apaga entonces ven ahí como él prende y apaga va a prender y apagar cuando yo pruebo eso voy a mostrarlo otra vez ahí con el simulador entonces ven que prende y apaga cuando yo aprieto el pulsador se prende y cuando lo largo se apaga y debajo de eso cuando prende y apaga pongo sería el punto println el valor que viene en val entonces van a ver que viene o 0 o 1 o 0 o 1 y println imprimir nueva línea es decir que le da un enter imprime un 1 enter imprime un 0 enter imprime un 1 enter y le da un retardo de un milisegundo y acá voy a levantar este acá arriba el simulador también tiene un monitor de puerto serie igual que lo tiene en la computadora y lo vamos a ver vamos a ver esos valores que vienen se dan cuenta que ahora está viniendo valor 0 esto está simulando ahora mismo cuando yo empiece a pulsar el pulsador van a darse cuenta que acá tiene valor 1 se dan cuenta eso es lo que tiene el arduino cuando su valor es high internamente él devuelve un valor 1 entonces leo este pin está alimentando acá va hasta acá va aquí este está presionado sigue la corriente aquí conecta con el pin 2 entonces el valor es high al ser el valor high leo este digital read va a tener un valor va a tener un valor 1 y eso es lo que estoy imprimiendo aquí val sería el punto println val y eso me imprima acá 1 cuando largo el pulsador ahora ya largué el pulsador se va a apagar enseguida presioné mucho tiempo y se quedó ahí colgado ahora ya largué el pulsador y se van a dar cuenta que volvió al valor 0 aquí entonces puede darse cuenta cómo estaba funcionando esto bueno y eso es lo que le quería mostrar pero voy a continuar mostrándole cosas me voy otra vez a mi voy a tener un ratito la simulación voy a dejar el código ahí ahora ustedes están viendo cómo funciona el pulsador y lo que vamos a ver ahora cómo funciona como interruptor pero antes les voy a dar estas explicaciones ustedes saben que el pulsador que tenemos aquí este pulsador que ven acá lo que tienen es acá dos patitas interconectadas por una chapita que está acá en un borde aquí tienen una chapita que interconecta este con este y tienen otra chapita que interconecta este con este y tienen otra chapa que está acá en esta parte del cilindro esta parte del cilindro cuando ustedes presionan presionan otra chapa y hace que todo esto se interconecte pero qué pasa la forma de construcción de estos pulsadores es muy económico y como son chapas las chapitas cuando ustedes apretan y luego largan apretan y largan empieza a vibrar y eso hace que internamente hace como si fuera que prendan y apagan prendan y apagan así como un foquito de navidad entonces hace que titile eso para eliminar ese parpadeo que se genera entonces se le suele colocar un pequeño delay a propósito ustedes vieron ese delay 1 que yo les puse ese delay 1 estaba a propósito para eso para que nos permita que nos permita eliminar el rebote del pulsador y les leo lo que está diciendo en este ejemplo se muestra la forma de eliminación de rebote de una entrada lo que significa que la comprobación de dos veces en un corto periodo de tiempo para asegurarse de definitivamente se presiona sin la supresión de rebotes al pulsar el botón una vez puede parecer que el código como múltiples prensas hace uso de la función milib ese es otro ejemplo pero hace una función ahí del arduino que vamos a ver después que se llama milib para realizar el seguimiento de dos veces que se puse el botón pero lo que si les quería mostrar es que en el código cuando ustedes quieren eliminar el rebote la manera más fácil de eliminar el rebote la manera más fácil de eliminar el rebote es colocándole un delay puede ser un delay de 1 un delay de 2 un delay de 300 200 100 ustedes elijan cuántos milisegundos va a tardarse eso es en forma práctica hay otros que mezclan un delay con un while pero eso ya es bastante más engolgoso lo más fácil es directamente colocar un delay y con eso eliminan el rebote que tienen estos pulsadores en forma práctica siempre ubiquen el delay acá entonces ya saben que este delay que está acá no está colocado a propósito es para la eliminación del rebote acá está acá está la aplicación de lo que es el serial y el puerto USB que vamos a ver en más clases bueno para terminar les quería mostrar esto yo hice un código hace un cierto periodo de tiempo y en internet van a encontrar diferentes códigos este código fue realizado por mi y fue realizado con operaciones de bits del arduino que son las mismas operaciones de bits que tienen el lenguaje C y no sé si es que tienen algo de digitales y van a conocer las puertas AN, OR, NOR y SOR que son las mismas configuraciones que tienen en AN, OR, NOR y SOR que tienen en alguna materia AN es I OR es O NO es negación y SOR es SOR O O exclusivo o SOR O exclusivo bueno acá tienen en cuando ustedes pulsan 1 y 1 va a ser el resultado 1 para las AN y cuando pulsan 0 o 1 va a ser todo 0 entonces tiene que estar presionado 1 y 1 para que queden 1 en las OR tiene que estar presionado cualquiera de ellas para colocar un valor 1 solo cuando es 0, 0 el valor es 0 el del NOT es una negación es decir si es 0 te convierte en 1 y si es 1 te convierte en 0 y SOR es una aplicación especial que tiene de esta forma cuando es 1 1 te da 0 y cuando es 0 o 1 se comporta como una OR entonces se comporta como si fuera una negación de la AND acá cuando es 1 1 es 1 acá cuando es 1 1 es 0 como una negación de la AND y como para el resto se comporta como una OR y este es SOR el ejemplo que tienen aquí se llama código de tuble de button optimizado y es una forma bastante corta que encontré para hacer un interruptor si ustedes quieren buscar otro código utiliza IF con ese valor de HIGH y LOW y otra variable para hacer lo mismo este voy a copiar este voy a copiar y voy a pegar allá en el simulador para que podamos ver su funcionamiento solo que voy a quitar acá el delay y va a ser menos que 30 porque estamos en un simulador no estamos en una placa real para que no se me pierda el código que ya hay porque voy a dejarle porque este usted tiene que tener para que puedan para que puedan mirar después para que no se me pierda este código lo voy a pasar al al blog de notas lo voy a copiar al blog de notas ahí lo dejo y voy a reemplazar por el código que tengo en la presentación voy a cambiar le voy a dar el delay y le voy a mostrar qué es lo que hace y después le explico más o menos para que se entienda el código lo van a encontrar mucho más fácil en internet pero les quería mostrar esto voy a simular a ver si es que no hay algún problema en lo que copié hay un montón de problemas bueno aquí no me deja usar estas variables boolean por lo que estoy viendo acá como este es un simulador no es como el real no me deja usar eso y no voy a poder mostrarles entonces les voy a contar como es entonces en el video que tienen ahí si hace eso lo que hace es cuando ustedes pulsan acá esto queda prendido y cuando vuelven a pulsar esto se apaga en el arduino si les puedo mostrar esto en el programa arduino si les puedo mostrar esto como funciona pero acá en el simulador no me permite utilizar este boolean que está acá voy a devolver nomás el código que tenía anteriormente entonces vamos a ver vamos a ver si les puedo mostrar Ahí está Ahí le dejo después para que ustedes puedan Ver este Bueno Ahora para terminar Para que puedan entender En el video que les deje ahí Tiene la explicación Y tienen ahí como se hace En forma práctica esto Y vamos a ver ahora ¡Suscríbete al canal! Hola, bienvenidos a este capítulo Hace poco estuvimos viendo Entradas analógicas Anteriormente Salidas digitales Y nos falta algo muy importante Entradas digitales Cuando tenemos que medir O sensar si tenemos un 1 o un 0 Alto o bajo 5 voltios O nada Bueno ¿Para qué nos puede servir? Algo Súper práctico Y súper fácil de probar Es con un pulsador Porque en realidad Una función La función de las entradas digitales Es para medir Cuando un pulsador Ha sido presionado Entonces Podríamos imaginarnos Que este pulsador Que vemos en pantalla Cuando lo presiono Cierra el circuito O sea Empieza a circular Corriente Por su interior Entonces Podríamos decir Que cuando presiono Este pulsador O botón Los 5 voltios Van a circular Y se van a ir Hacia la entrada digital Del Arduino Sepan que hay pulsadores Normalmente cerrados O normalmente abiertos ¿Esto qué quiere decir? Que cuando lo presiono Cierro el circuito Y la corriente pasa En el caso de los Normalmente abiertos O sea En su estado de reposo No pasa corriente Y después Están los opuestos Normalmente cerrados O sea Cuando no lo estoy pulsando No pasa corriente Pero Como medida general Vamos a tomar Que son todos O la inmensa mayoría De los que vamos a usar Normalmente abiertos El circuito se cierra Cuando yo lo pulso Entonces Retomando este esquema Podemos decir Que una manera fácil Y aparentemente Correcta de usarlos Sería esta Tengo los 5 voltios De Arduino Y cuando lo pulso Le estoy enviando Un 1 O un valor alto Entonces podría censar En la entrada digital X De Arduino Que estoy leyendo Un pulsador Presionado Pero la idea Es que nosotros Le mandemos Un 1 O un 0 Da lo mismo Pero tiene que ser O 1 O 0 O 5 voltios O ground En función de si lo aprieto O no lo aprieto O no lo aprieto A ese botón Entonces Miren lo que pasa acá Cuando lo presiono Le voy a enviar A la entrada digital 5 voltios Eso es correcto Hasta ahí Espectacular Espectacular Ningún problema Pero cuando yo suelte Y deje de presionar El botón Le voy a estar enviando Ground A esta entrada Yo necesito enviarle Ground Para decirle Que no está presionado Y el problema aparece Porque cuando yo Deje de presionar Este pulsador A la entrada digital De Arduino La dejo En un estado Que se conoce Como flotante No le estoy dando Ni tensión Ni ground Ni negativo Y Ese es El caldo De cultivo Ideal Para que Todos los ruidos Electromagnéticos O eléctricos Que circunden A la placa Se metan por ahí Entonces Es muy probable Que pulsos De otros lados Radiofrecuencia Se metan Por este pin Y generen Falsos Unos Falsas señales De que ha sido Presionado el botón Así que Esta es una manera Incorrecta De usar Un pulsador Totalmente Incorrecta Vamos a tener Que valernos De unas resistencias Que En el modo En que las vamos A configurar Se las conoce Como pull ups O pull down Algo como Tirar hacia arriba O tirar para abajo Vamos a agregar Esa resistencia Para darle Un poco De sentido De sentido A esto Bueno No se asusten Ha cambiado El circuito Ahora Lo he configurado De la siguiente manera 5 voltios Esos 5 voltios Los hago Circular a través De una resistencia De 1K O superior Por lo general Se usan resistencias De entre 1 Y 15 kilo ohmios Ya explico por qué Luego Antes de llegar Al pulsador Me voy Hacia La entrada digital Del arduino Cualquiera Y desde el mismo lugar Ahí si me voy Al pulsador Y desde el otro Extremo del botón A ground Entonces Que va a suceder Cuando el pulsador No está presionado Por acá No fluye corriente Entonces El flujo de corriente Cual va a ser Pasa a través De la resistencia Viene por acá Y va a generar Un 1 Cuando no esté presionado En la entrada digital Del arduino Entonces Yo ya puedo preparar Mi lógica Y decir Bueno Si recibo un 1 Quiere decir Que el botón No está apretado No está presionado Genial Sigamos Cuando yo lo presione La electricidad Que fluye Por la resistencia Se va a ir Directamente A ground Y va a generar Una inmensa caída De tensión En este punto Porque toda la electricidad Va a fluir Hacia Tierra Haciendo Que el valor De la tensión En este punto Caiga A cero Por ende Voy a estar Enviando un cero A la entrada digital Del arduino Y en mi lógica Puedo prepararme Para pensar Cuando lea un cero Es porque alguien Presionó El pulsador Ahora bien ¿Por qué pongo Una resistencia? Si yo no pusiera Esta resistencia Y acá estuviera derecho Tuviera un puente De alambre Supongamos En vez de una resistencia Cuando yo presione El pulsador Voy a generar Un cortocircuito Estoy enviando Directamente Directamente Los 5 voltios A tierra Por acá Va a fluir Una inmensa cantidad De corriente Y de inmediato Se va a calentar Y probablemente Derretir el pulsador Si es que no Antes Quemo La placa De arduino La fuente De nuestro Arduino Entonces ¿Qué función Cumple esta resistencia? Cumple La de limitar La corriente Máxima Que va a circular Cuando Presiona el pulsador Mientras Más chica Sea la resistencia Bueno Cada vez que lo pulse Más corriente Va a circular No queremos Que circule demasiado Porque tampoco Queremos generar Un consumo Excesivo Al presionar un botón No tiene sentido Simplemente Es una señal La que quiero generar Para darle Información A la arduino Entonces Con un K La corriente Que circula Es tan pequeña Que no esfuerzo Para nada La fuente De 5 voltios Y voy a generar Una señal Limpia Y clara De cuando Tengo el pulsador Presionado O no Veamos La otra configuración Esta que acabamos De ver Se llama Pull Up Tira Hacia arriba ¿Por qué? Porque en el estado Normal Vamos a tener Siempre Una tensión alta Siempre arriba Salvo que presionemos El pulsador Ahora pasamos A la configuración Apuesta Que se llama Pull Down Miren Bueno Cambio bastante Pero es más o menos Lo mismo Acá estamos en una configuración Pull Down Vean Esta resistencia Mantiene conectado Todo el tiempo La entrada digital Del arduino A ground A ground A tierra O sea Que cuando el botón No está presionado Normalmente Voy a tener Un cero Acá Entonces ya preparo Mi lógica Para decir Bueno Si veo un cero Quiere decir De que El pulsador No ha sido presionado No ha sido presionado Pero cuando yo presione El botón Estos 5 voltios Van a circular A través De esta sección Pasarán hasta aquí Y fluirán Hacia tierra Por la resistencia Lo que sucede Es que también Van a fluir Hacia la entrada Del arduino Generando Un 1 Tengo O corro Peligro De estar Generando Un cortocircuito No Porque estoy poniendo Esta resistencia La resistencia De pull down Como limitador De corriente Si yo lo pusiera Acá Directo A tierra Por supuesto En cuanto pulse Esto O se quema El pulsador O lo más probable Es que dañe La placa arduino Porque va a pasar Una inmensa Cantidad De corriente A tierra Un cortocircuito Entonces Esta es otra manera De configurarlo Por lo general Usamos pull up Pero a veces Conviene una O la otra Un tip no más Cuando estamos trabajando Con sistemas Con mucho ruido Onde hay motores Que generan Mucho ruido Y meten Fluctuaciones Importantes O picos Abruptos En la alimentación A veces Es mejor usar Esta configuración Que es una configuración Que se conoce Como más silenciosa Es más inmune A que se metan ruidos A la entrada digital Y generen Falsos Unos Unos Bueno Ahora Ya vimos El esquema Lo tenemos bien claro Pasemos a generar Un pull up Un pull up En nuestra protoboard Como pueden ver Lo que hicimos Es tal cual Lo que está en el esquema Vieron que es más fácil Interpretar primero Un esquema Y después Y después pasar Tranquilos A la protoboard Lo que vamos a hacer Es colocar El pulsador Las dos patitas Del pulsador Como Se ve En esta imagen Vamos a colocar Una resistencia De un K O mayor En cualquiera De las dos patitas Del pulsador O sea En la misma Columna Y llevaremos Ese punto Opuesto De la resistencia A positivo A 5 voltios Bueno Esa es nuestra resistencia De pull up Está manteniendo arriba Todo el tiempo La señal Luego Directamente Como lo que queremos hacer Es esa señal Enviarla A ground Cada vez que presionemos El pulsador Vamos a poner Este alambrito Que puse Desde la segunda pata A ground De la fuente Por supuesto Estoy trayendo Desde mi placa Arduino Desde 5 voltios Y ground Dos cables Para alimentar La fuente De la protoboard Ya tenemos El pulsador Solo nos estaría Faltando llevar De la pata A donde está La resistencia De la pata Del pulsador A donde está La resistencia Pull up Un cable Que lo vamos a enchufar En la salida En este caso Lo vamos a usar Como entrada digital Número 3 Vamos a trabajar Ahora Con un poco De código Bueno Como primera medida Vamos En el setup A declarar En que modo Va a trabajar El puerto digital En cuestión Nosotros Conectamos El pulsador En el pin 3 Entonces Vamos a poner Pin mode 3 Coma Y ahora Le debo decir En que modalidad Input ¿Por qué input? Porque lo voy a usar Como entrada Quiero leer Que valor llega ahí Bueno Una vez Que hice esto Voy a declarar Una variable Llamada Estado Pulsador Que va a ser igual A Digital Reverb Esta es la función Que vamos a usar Para leer El estado digital De ese pin Y que pin Quiero leer El 3 Bueno Para poder ver Que es lo que está leyendo Simplemente Serial Punto Print Ln Y le paso La variable Estado Pulsador Lo vamos a hacer simple Esta vez Lo voy a grabar En la placa Y rápidamente Voy a abrir La consola ¿Por qué veo Un 1? Porque no estoy Presionando El mismo No bien No presione ¿Ven? Como rápidamente Cambia a 0 Suelto Presiono Suelto Presiono Bueno Sepan De que a veces Puede que sea Más apropiado Acá Usar una variable De tipo Boolean Que solo Posee dos valores True O false Grabo Bueno Y de la misma manera Veo 1 O 0 Sucede que la representación Por la terminal De true O false Es de esta manera 1 O 0 No va a aparecer La palabra True O false Sepan eso Bueno Podría mejorar Un poco Esto que tengo Acá De la siguiente manera Vamos a crear Una variable De tipo String Llamada Estado Directamente Y luego Voy a decir Esto Si Estado Pulsador Igual A True Que voy a decir Voy a decir Que Estado El string Va a ser Igual a No Presionado Dijimos Si hay un 1 O un true Es No Presionado Cuando lo presiono Como estoy enviando A tierra O a ground La señal Vamos a contemplar Lo opuesto Else Y ahí Voy a Decir Estado Igual A Presionado Se acuerdan Del else No Es Si Estador pulsado Igual a true O sea Si Tengo Un 1 Quiere decir Que No está Presionado Si pasa Lo opuesto Este else Que pongo Acá Sería lo mismo Que volver a poner Un If Estado Pulsador Igual a false Bueno Esta es una manera Más elegante De hacerlo Más eficiente Y ahora Lo que quiero imprimir Ya no es Estado Pulsador El booleano Sino este String Que se llama Estado Vamos a ver Como luce Ahora va a tener Un poco más de sentido Bueno No presionado Porque no lo estoy apretando Y no bien lo presione Ven Presionado No presionado Presionado No presionado Bueno Entonces Vamos a hacer Un poco más complejo Esto Y lo que yo voy a agregar Es Como ven En esta imagen En la protoboard Un LED Y lo conecto Con la configuración Que venimos usando siempre Ya cada vez Esto nos tiene que ser Un poco más familiar Y es Lo siguiente Pata negativa del LED Rápidamente Con un alambrito Al negativo de la fuente Negativo que obviamente Se va al ground De la placa ruina El positivo del LED O la pata larga A través de una resistencia Lo conecto con un cable Hacia En este caso Yo elegí Ustedes Elijan la que quieran Yo elegí La salida digital 5 ¿Hasta ahí me siguieron? Bueno Vamos a trabajar Con ese LED En combinación Con lo que venimos haciendo Entonces Lo primero que vamos a hacer es Pin Mode Pin 5 Output ¿Para qué? Para declarar Ese pin Como una salida digital Vean que por razones De practicidad Yo estoy poniendo directamente Los números de los pines Recuerden que cuando Se metan en un proyecto De una envergadura mayor Lo ideal va a ser Que usen variables Para nombrar Esos LEDs O esos puertos Va a ser mucho más prolijo Y les va a ayudar A no perderse Cuando su código Cobre Un tamaño De importancia Entonces Para darle más elegancia Acá En vez de no presionado Vamos a poner Apagado Bien presionado Vamos a poner Miren Encendido Bien Sigamos Vamos a agregar Luego Luego De modificar La variable Vamos a agregar Lo siguiente Digital Right Quiero Hacer Que el LED Que está en el pin 5 Se encienda No Pablo No Pablo Que se apague Lo contrario Ahora si De manera Rápida Eficiente Copio esta línea Y la voy a pegar Acá Y acá le estoy diciendo De que Se encienda Bueno Entonces Grabo Vamos a probar esto Y como ven Dice Apagado Encendido Y al mismo tiempo Que lo presiono El LED Se enciende Y se apaga Bueno Y la verdad No quiero perder Esta oportunidad Porque en cada clase Vamos a tratar de Desarrollar un poquito más Eso que siempre insisto Que es Nuestra intuición Nuestra capacidad De resolver problemas De Cómo vamos a usar Los algoritmos Para resolver necesidades De la vida real Porque más que Programadores Somos Solucionadores De problemas Así que bueno Despertar el ingenio Quiero hacerla Un poco más complicada A esta tarea Y yo lo que quiero Ahora No es Que se mantenga Encendido Mientras presiono Y se apague Cuando suelte Sino Que En cuanto Toque el pulsador Una vez Haga un tick Si está apagado Se encienda Y si está encendido Se apague Cómo vamos A hacer eso Bueno De la siguiente manera En primer lugar Ya me está molestando Algo Que quiero que arreglemos Juntos Y es Vamos a aclarar Este tema De Int Led Voy a declarar Una variable led Porque ando con números Y ya me empiezo A confundir ¿Vieron que hace falta? Int Led El led lo tenemos En el pin 5 Perfecto Int Botón Igual a 3 Está en el pin 3 Entonces ya Tranquilamente Puedo poner acá Botón Acá ya pongo led No me voy a confundir más Y acá Ya estoy leyendo El valor del botón En vez de El número 3 Bueno Borro acá Borro acá Entonces Vamos a hacer lo que dijimos Es muy sencillo Voy a decir lo siguiente Si Estado de pulsador Previamente En la línea anterior En esta Miren Yo leí el estado del pulsador Y lo guardé acá En una variable Es igual A false Recuerden que Si es igual a false Quiere decir Que está presionado Si es igual a false ¿Por qué? Si es igual a false Quiere decir que está presionado Porque el false Es un cero Si lo presioné Envío esos 5 voltios A ground Y estoy mandando Un cero A la entrada Entonces Si estado de pulsador Es igual a false Voy a volver A preguntar Algo Quiero saber Cómo está el LED Porque si está encendido Lo quiero apagar Y si está apagado Lo quiero prender Bien Para preguntar Cómo está el LED Voy a usar una manera Similar A como leía El estado del botón Pero ojo Como el LED Es un pin Que está declarado Como salida En realidad No estoy haciendo Leyendo la señal Que tengo ahí Estoy leyendo El estado Que está grabado En ese puerto Es algo parecido Pero al final No sirve Porque voy a saber Si me devuelve Esta pregunta Un true Quiere decir Que el LED Va a estar prendido Y un false Que va a estar apagado Entonces digo Si al leer El estado Del LED Es igual A true O sea Si el LED Está encendido Lo quiero apagar Else Ahí voy a decir Ahí voy a poner Cuando lo vaya a prender Voy a aprovechar Para decirles algo Porque muy pronto Van a leer código De otras personas Y van a Confundirse rápidamente Cuando vean Que esto que acabo De escribir acá Por lo general Se escribe así Cuando yo quiero preguntar Cuando algo sea false Lo puedo preguntar Así O la versión corta Sería esta Con La negación adelante Son Indistintos La que ustedes quieran Para mi es correcta Pero muchos Usan la versión corta Y acá pasa lo mismo Yo puedo preguntar Si el LED Está encendido O simplemente Hacerlo así Digo If Digital Read LED Eso se quiere decir Lo mismo Que igual A true Yo lo voy a dejar Completo por ahora Pero es probable Que más adelante Usemos las versiones cortas Ahora bien Dijimos Si está encendido Lo quiero apagar Entonces vamos Digital Write LED LOW Porque lo quiero Si estaba encendido Lo quiero apagar Y si estaba apagado Lo quiero prender Vamos a encender Acá pongo HIGH Perfecto Vamos a ver Como anda esto Lo grabo Miren Yo presiono Y si A veces se prende A veces se apaga Queda como Medio No sé Uno de cada cinco Funciona como quiero Y lo demás No pasa nada Que puede estar pasando Vamos al código Y se nos muestra Que sucede acá Estamos chequeando Si pulsamos El botón Cuando lo pulsamos Preguntamos Si el LED Está prendido Para apagarlo El problema Está en que Supongamos que está Prendido Listo Ahí nomás Lo apago Pero como Yo si o si Mantengo Unos milisegundos Más apretado El botón Porque A comparación Del microcontrolador Mi respuesta Presionando el botón Es lenta Lo que va a pasar Es Si Lo apago Pero Ahí nomás Vuelve a preguntar Y me lo va a encender No me da tiempo Entonces vamos a usar Algo que se llama La técnica Es antirrebote Pero es Nada más Ni nada menos Que luego de que lo apague Generar un delay Para que el microcontrolador No haga nada Y me dé tiempo A soltar el botón Voy a poner uno ahí Un delay ahí Y vamos a poner Otro delay acá Quizás sea demasiado grande Con menos Va a andar mejor Estos delays tan grandes Pueden hacer que no tenga Una buena respuesta Pero Miren Como ven Ahora si Presiono 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 Anda bien Pero Como el delay Es demasiado grande Ya Si yo presiono Muchas veces Seguidas Es como que Demora en reaccionar Vamos a chicarlo un poco Y ya con esto Creo que estamos Vamos a poner 100 milisegundos Quizás sea demasiado poco Vamos a ver Probamos Bueno Ustedes van a encontrar También el valor ideal Estas son cosas De que se ensayan No hay ninguna receta No Es demasiado corto De hecho Si lo dejo apretado Miren Parpadeo ¿Ven? Bueno Vamos a ponerle 500 Ya con 500 Creo que estamos bien ¿Grabó? Por supuesto Si lo dejo presionado Va a parpadear La verdad que Para mi Ya está Justo ahí No podemos pedirle más Bueno En el próximo capítulo Vamos a ver Una capacidad Muy interesante Que tiene El Atmega 328 En su interior Que nos viene Justo Para lo que estamos Haciendo Y se van a sorprender Se van a sorprender Gracias por acompañarme En este capítulo Nos vemos En el siguiente Chau chau Ok Ya vimos Y algo que nos falta Ver nosotros Así como está funcionando Volviendo a nuestro tema Explica muy bien El señor Y realmente Cuando uno ve La práctica Se siente más Más cómodo Viendo Ahí en directo Este Está funcionando Como si fuera Pulldown De esta forma De esta forma Que estamos teniendo Aquí Yo Presiono Y se prende Y largo Y se apaga Una de las formas De hacer Pullup Y pulldown Les mostré Que era a través De intercambiando El pulsador Y la resistencia Nada más que Mover Esta resistencia Nada más que mover Esta resistencia Donde está el pulsador Y el pulsador Donde está la resistencia Y ahí uno cambia De pullup A pulldown Otra forma De cambiar A pullup Y pulldown Es a través Del código Ustedes se dan cuenta Que cuando acá Dice If Val Es igual A high Entonces yo prendo Y por el Yo apago Cuando yo invierto Todo esto Cuando acá le doy Low Voy a detener La simulación Para que pueda Cambiar el código Cuando yo Le pongo aquí Low Y le cambio Aquí a high Al invertir esto Voy a hacer Que esto se convierta En una pullup Se dan cuenta Que está prendido Y ahora tengo que presionar Para que se apague Ahora mismo Estoy presionando Mientras mantengo Presionado Él se apaga Largo Y él se prende Entonces Funciona como Pullup Nada más Que intercambiando La forma En que yo Prendo Y apago Entonces Esta es una configuración Pulldown Pero si yo quiero Que por código Se convierta En una En una pullup Entonces directamente Cuando es high Cuando el valor Que yo leo Es high Entonces lo pongo En low Y cuando el valor Que leo De digital read Es low Que va acá Por el else Entonces lo prendo Y queda en high Entonces Tienen ahí Eso estaba explicando Muy bien el video Para que sirve Este delay Que es el antirrebote Acá Acá es muy pequeño Porque estamos En una simulación Pero Si estamos En un valor real Va a ser 300 300 500 Esos son los valores Que se usan Para el antirrebote O 200 Bueno Hasta acá La clase de hoy Y nos encontramos Entonces La próxima Semana Con Otro tema Tienen acá El trabajo práctico Vamos a ver Si es que me voy Para validar Su asistencia Complete lo siguiente Dice Foro de la semana La constante High Representa A una salida De valor 1 Y la constante Low Representa A una valida De valor 0 Comente Si estas dos Constantes Están predefinidas En el arduino O nosotros Tenemos que definir Asignándole Su valor Respectivamente Por lo que vimos High Y low Low y high Ya están predefinidas Por lo que no hace falta Ya Redefinirlas En el arduino Esa es la respuesta Entonces Según lo que vemos La constante High y low No hace falta Predefinirlas En el arduino Porque ya vienen Definidas Internamente Por su compilado Eso sería La respuesta Y acá Tienen que buscar Lo que ya vimos En el material Cuáles son Las principales Cláusulas De procesamiento Que vimos Ya Entonces Tienen Tienen El setup Y el loop Que son los bloques Principales Y después Y después Tienen Pin mode Que es para Definir Si el pin Va a ser De entrada O salida Después Para prender Un led Es Digital write Y para leer Un led Esas son Las principales Cláusulas Que vimos Ah y el delay Delay Entonces Eso ya tienen Todo ahí Para Para poder Citar Y el otro Se realiza Un programa En arduino Que prenda Dos leds Y básicamente Les puse Acá el código Para prender Un led Lo que van a hacer Es van a definir Pin mode Led2 Como output Y van a poner Acá Digital Right Led 1 High Y van debajo Van a poner Digital Right Led 2 High Entonces Van a prender Dos leds Al mismo tiempo Van a esperar Un delay Van a escribir Digital Right Led 1 Como low Y debajo Digital Right Led 2 Low Y van a esperar Eso Entonces Van a prender Y apagar Como quieran El led Entonces Se va a prender Dos leds Al mismo tiempo Y se va a apagar Dos leds Al mismo tiempo Como así También Van a poder Si ustedes quieren Pueden Ir jugando Más con esto Pueden Prender Primero un led Pueden apagar Ese led Y debajo De eso Sería como copiar Esto mismo Para led 1 Y lo copian Y lo copian debajo Lo pegan Acá debajo Para led 2 Entonces van a prender Primero led 1 Y luego van a prender Led 2 Ustedes Elijan cual es el código Que quieren hacer Si copian así Esto mismo Acá le dan Control C Van a copiar Luego lo pegan Acá En esta posición Control B Y le cambian Este código Que dice Led 1 Por led 2 Entonces van a Prender primero Led 1 Van a apagar Led 1 Luego van a prender Led 1 Y van a apagar Led O sea van a Prender primero Led 1 Apagar Led 1 Prender led 2 Y apagar Led 2 Eso es lo que Van a hacer O el orden Que ustedes quieran O como quieran Prender Lo importante Es que Dupliquen esto Y hagan Otro led Que se prenda Y que se apague Bueno y esa es la clase Por hoy entonces Nos encontramos La próxima clase Si alguien quiere Alguna cuestión Comentar O consultar Ahora pueden hacerlo también O si no Nos encontramos La próxima semana Por mi está todo bien Bueno ok Entonces Así quedamos Y nos encontramos La próxima semana Dale profe Gracias Alzo el video En 10 minutos Y por ahí ya tienen el video Bueno nos vemos Dale profe Buenas noches Muchas gracias 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 Gracias